Esta nota es auspiciada por Toribia Chaval, Argen Cons, Grupo Edisur, Eidico, Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, Pereira Iraola Propiedades, Grupo Cardón, Inmoviradio, la voz del sector inmobiliario. Con la música de ABC Wake Me Up nos metemos de lleno en el tema que habíamos anticipado hace un ratito que es la financiación y como les comentábamos vamos a hablar con Mario Gómez que está a cargo de la red comercial de Rodo Benz, también es director de Leblé Negocios Inmobiliarios y siempre es un placer charlar con Mario. Porque nosotros le decimos el profesor amigablemente y ya nos está escuchando. Mario Juan Fernández Mujica te saluda, ¿cómo va? Hola Juan, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo va? Muy bien Mario, hablando un poco de financiación y sé que estás muy metido en ese tema porque estás a cargo de la red comercial de Rodo Benz y seguramente con novedades en esto. ¿Qué nos podés contar? Hace un tiempito hablábamos y nos comentabas de la existencia del plan de ahorro inmobiliario y ahora se viene justamente el sorteo el 10 de diciembre, ¿es así? Exacto, digamos lo que sucedió es que ya se completó el primer grupo, es decir, los primeros 192 suscriptores, con lo cual se comunicó ayer a la Inspección General de Justicia que el grupo estaba cerrado y de esta forma el 10 de diciembre tenemos la primer ceremonia de adjudicación, ahí se va a hacer el sorteo y se van a abrir los sobres de las licitaciones y se van a adjudicar los primeros planes de este grupo, técnicamente el cierre de grupo significa que ya se anuncia la fecha de la adjudicación, no obstante existe la posibilidad todavía de suscribir planes ya que Rodo Benz a través de una de sus empresas vinculadas que es Rodo Benz Inversiones suscribió los planes que faltaban para cerrar el grupo, pero todavía hay posibilidad a través de la red de representantes de suscribir planes. Y Mario, el tema es también, justamente hablábamos de lo que era la financiación y demás, ¿y qué viene a ser para vos el plan de ahorro Rodo Benz? Digamos, ¿es una ayuda, es una herramienta? ¿A quiénes apuntan? Bueno, evidentemente ustedes vienen hablando de este tema de la financiación, lo escuché a Jambi hablar del tema, evidentemente el mercado inmobiliario en todo el mundo, el gran motor del mercado inmobiliario es la financiación, la experiencia de la Argentina de la última década es bastante inédita, ¿no? Que todo lo que se movió, el mercado inmobiliario se movió a partir del ahorro de la gente, pero esto sin dudas limita muchísimo porque todo el mercado inmobiliario se dirige a un segmento muy pequeño de la población, que es el segmento ABC1, que es todo el grupo de gente que no necesita del crédito porque tiene ahorros y puede comprar con ahorros. Esto, la verdad que en el resto del mundo no funciona así, y justamente la financiación ayudaría al segmento socioeconómico inmediatamente siguiente, que es el C2, es la típica clase media, ayudaría a ese segmento a acceder a la vivienda, sobre todo mucha gente joven que hoy, si no fuera por la ayuda de los padres, no podría acceder a la vivienda, porque a diferencia de lo que sucedía a lo mejor 20 años antes, la generación anterior, que con un crédito y con ahorros que iba generando se podía adquirir su vivienda, hoy al no existir el crédito, el ahorro que ese segmento etario tiene es insuficiente y entonces necesita alguna herramienta y justamente el ahorro previo viene a complementar esos ahorros, con una herramienta de financiación a 10 años, perdón, a 8 años en este caso, que ayuda a completar el ahorro que ya hay que tener para llegar a la vivienda. Acá nosotros, este grupo entrega 500.000 pesos, las cuotas son de 6.741 pesos, con lo cual un monto de 500.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires por sí solo no alcanza para acceder a la vivienda y justamente hace falta tener ahorros previamente. En el interior es distinto porque de repente con 500.000 pesos uno puede comprar una vivienda en ciertas zonas del interior. Y por otro lado, no solamente este producto para gente que quiere adquirir una vivienda, sino también para gente que quiere construir, refaccionar, remodelar, ampliarse, vender un departamento de tres ambientes y pasar a un cuatro ambientes. Entonces ese plus se puede financiar con el monto del plan de ahorro previo, entonces es un complemento que termina permitiéndole llegar al inmueble a gente que necesita del crédito. Y bueno, justamente lo que hay que tener es una capacidad de ahorro de esos 6.471 pesos. O sea, es para un segmento socioeconómico que hoy puede ahorrar ese monto, que evidentemente si hoy quiere entrar en un proyecto al costo, cualquier emprendimiento al costo, le va a pedir cuotas de 25.000, 30.000 pesos y no cualquiera ahorra ese monto, pero 6.471 pesos, 6.500 pesos es un monto que hay un segmento de la población más amplio que puede llegar a ahorrar ese monto y pagando todos los meses, bueno, por sorteo o licitación puede acceder a ese monto de dinero y con ese dinero adquirir un inmueble. Y el otro tema atractivo es que tanto la cuota como el monto que se adjudica, ambos se ajustan por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces de alguna forma se va a mantener a lo largo del tiempo el poder de compra y para el que es ahorrista es una forma de ahorrar en moneda dura, ¿no? Un poco la experiencia de Chile que la viene llevando adelante de hace casi 50 años, ¿no? Esta unidad de fomento que es una unidad de cuenta que se utiliza en el mercado inmobiliario y que se reajusta por inflación de manera que es una unidad de cuenta que siempre tiene el mismo poder adquisitivo, se mantiene el valor de la capacidad de compra. Claro, siempre el mismo poder adquisitivo, digamos. Exacto. Acá, digamos, es el mismo concepto, pero la cuota y el valor que se adjudica, ambos se ajustan por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que, como todos los que estamos en el sector sabemos, representa bastante bien el ajuste que se va dando en el sector inmobiliario. Bien. Hablabas recién de los inversores, digamos. Vos decís que también es algo atractivo para ellos. Exacto. Este producto es no solamente para usuarios finales, sino también para inversores. Gente que de repente 6.400 pesos se los termina gastando todos los meses y no sabe muy bien en qué, y gente que tiene un perfil que el hecho de comprometerse a una cuota le ayuda a poder ahorrar, ¿no? De otra forma, si no tiene ese compromiso, no ahorra, y entonces pasa el tiempo y se da cuenta que nunca puede separar nada para ahorrar. Esto justamente la idea es el hecho de comprometerse a una cuota, hay un cierto segmento de la población que lo ayuda a que ahorre, ¿no? Que de otra forma no lo podría hacer. ¿Cómo es el tema de participar de estos 192 personas, de este grupo? ¿Se puede licitar? ¿Cómo es la operatoria, Mario? Bueno, primero, como te decía antes, hay que demostrar esa capacidad de ahorro, entonces pueden suscribir planes todas las personas entre 18 y 65 años, 18 es la edad mínima para contratar, y 65 años es un tope que viene por el lado del seguro de vida, porque todos los suscriptores tienen un seguro de vida, de manera que si se produce el evento no deseado del fallecimiento de un suscriptor, ese seguro va a cubrir a los derechohabientes y no va a producir en el grupo ningún desequilibrio financiero. Entonces, entre 18 y 65 años, y poder demostrar ingresos del grupo familiar, ingresos brutos del grupo familiar, por 25.000 pesos, que son más o menos 20.000 pesos netos, 20.000 pesos de bolsillo, y destinar al pago de la cuota un tercio, que son los 6.471 pesos que hay que pagar de cuota. Entonces, justamente la idea es que acá sea gente que tiene esa capacidad de ahorro, por eso es que se pide que demuestre ingresos como una forma de demostrar que tiene esa capacidad de ahorro. ¿Los planes son transferibles? ¿Cómo es el tema de la hipoteca y demás? Los planes son transferibles tanto antes de salir adjudicados como después de salir adjudicados. En la etapa que uno es ahorrista, que va pagando las cuotas, bueno, puede transferírselo a un tercero, necesita liquidez y se lo transfiere a un tercero. Hay en estos planes siempre un mercado secundario bastante activo. Y por otro lado, cuando uno ya sale adjudicado y entonces está en la etapa de deudor, porque le desembolsaron el dinero y tiene que terminar de pagar las cuotas al resto de los que forma el grupo, también se puede transferir. De manera que si alguien vende su casa, se la puede vender a ese comprador, se la puede vender con la hipoteca y transfiere no solo el dominio del inmueble, sino que también le transfiere la hipoteca y de esa forma el comprador de la casa se financia al menos parcialmente con un plan de ahorro. Entonces tiene esa doble posibilidad. Bien. Mario, ¿cómo crees que va a funcionar este plan? De acuerdo a tu experiencia, sabiendo lo que es la Argentina, sabiendo que en Brasil, tenemos entendido, ha funcionado muy bien, ¿cómo crees que va a ser la experiencia de Robbenza en Argentina? Bueno, en Brasil es un producto que ya tiene muchísimos años, el plan de ahorro está muy generalizado, no solo el plan de ahorro inmobiliario, sino también vehículos y otros bienes durables. El brasilero ahorra en reales, entonces esto ayuda a ahorrar en reales y a no perder poder adquisitivo. Y yo creo que en la Argentina también se va a dar el recorrido, pero yo creo que es un producto que va a funcionar porque es un buen complemento del crédito, es un buen complemento del ahorro, y entonces es bastante amplio el target al que se dirige este producto. Así que yo particularmente le tengo mucha confianza. Ahora que se cerró este primer plan para el año que viene, se están pensando en cuatro grupos nuevos para el año 2015, que seguramente tendrán otros montos para poder llegar a un segmento que necesita un monto mayor de dinero, pero bueno, nosotros somos muy optimistas respecto a cómo viene funcionando, a la buena acogida que tuvo en los representantes, presentamos este producto en el Congreso Inmobiliario que se hizo en Mar del Plata en el mes de septiembre, en el Congreso de Mendoza en el mes de octubre, y también en Expo Real Estate en agosto. Y la verdad que hubo muy buena acogida de parte de los representantes, que son los corredores inmobiliarios matriculados, que ofrecen este producto a su cartera de clientes, y también hubo buena acogida de parte de los clientes, noto un segmento de clase media que hoy no tiene otros productos y encuentra en este una alternativa para acceder a la vivienda. Mario, hablabas recién que capaz que para el año que viene están pensados cuatro grupos nuevos y demás. ¿Cómo es que se calcula el monto de eso? Vos decías que seguramente sea mayor, haya mayor posibilidad de acceso a mayor dinero, digamos. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo lo arman? Bueno, lo que se hizo para este primer grupo fue un estudio de mercado, porque acá hay como tres patas. Por un lado es qué cuota puede pagar la gente, por otro lado, qué monto necesitaría disponer para acceder al inmueble, y por otro lado el plazo. Entonces, bueno, se llegó a un equilibrio entre estos tres factores, porque la gente no quería planes que se extendieran demasiado en el tiempo, por eso lo de los ocho años. Por otro lado, el monto este de 6.400, 6.500 pesos, es un monto que hay un segmento interesante de la población, que tiene esta posibilidad de ahorro, y bueno, y nos daba, haciendo las cuentas, la tercer variable, que es el monto que se desembolsa, que terminó siendo de 500.000 pesos, que es un monto que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no alcanza para comprar una vivienda, pero ayuda, y en el interior sí, con ese monto, se puede llegar a una vivienda aún no teniendo ahorros previamente realizados. ¿Y de los que ya están, digamos, son suscriptores, ¿tenés idea más o menos de dónde son y demás? Sí, hay gente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, hay gente de La Plata, hay gente del interior de la provincia, y es variada también el perfil, hay gente con un perfil más de ahorrista, hay gente que compra para, o que paga el plan para sus hijos, de repente tiene un hijo de 18 o 20 años, y quiere que en 3, 4, 5 años tenga su vivienda, y entonces lo ayuda pagándole la cuota del plan, hay gente que está pensando en construir, que ya tiene el lote propio, y lo que necesita es dinero para construir o para ampliar su casa, y entonces lo ve como una forma de poder llegar a concretar ese proyecto. Entonces es bastante variado y es bastante amplio desde el punto de vista geográfico a la dispersión de los suscriptores. Perfecto, perfecto. Mario, has sido muy amable desde ya, ojalá que vamos a estar pendientes de este 10 de diciembre, que falta muy poquito, y te vamos a tener nuevamente en contacto como para ver qué pasó con esta adjudicación del primer cierre de grupo con 192 suscriptores. Bueno, muchas gracias, a disposición, y saludos a toda la audiencia. Mario, un abrazo y gracias por atendernos. Un abrazo, gracias. Gracias. Era Mario Gómez, justamente a cargo de la red comercial de Rodómez, hablando del plan de ahorro inmobiliario, entonces quedó claro, se viene el primer cierre de grupo, ayer ya se comunicó la Inspección General de Justicia, el 10 de diciembre va a ser la primera adjudicación de este primer grupo, y un dato importante, ya hablando de 2015, se está pensando en hacer cuatro nuevos grupos con montos un poquito mayores a estos 500.000 pesos que se están ofreciendo en esta primera adjudicación. ¡Gracias! 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 Volvemos de la música y continuamos aquí en Inmovil Radio y hablando justamente de lo que estábamos comentando antes que es la financiación y sobre este tema recién hace un ratito hablábamos con Mario Gómez hablando justamente del plan de ahorro inmobiliario Rodo Benz que ya se completó el primer grupo y se va a licitar el 10 de diciembre y ahora nos vamos al modelo cordobés con todo lo que tiene que ver los desarrollos en Córdoba y para eso tenemos en línea a Gustavo Ortola que es desarrollador de Lab Córdoba y es titular de Gordial Estate y además tesorero de la Asociación Empresaria de la Vivienda de la República Argentina Gustavo, Juan Fernández Mujica te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Juan? Gracias por llamarme Por favor, ¿cómo va? ¿en Córdoba ahí? En Córdoba, estoy desarrollando en Córdoba por más que soy bien porteño, vos sabés Sí, sí Me ha tocado desarrollar en Buenos Aires, en Rosario y ahora estamos haciendo a Córdoba justamente en la ciudad de Córdoba Bien, ¿y cómo está ahí el mercado cordobés? Hablábamos esto de financiación, Gustavo ¿Cómo crees que nace lo que es el modelo cordobés? Que todo el mundo comenta ¿Por qué se puede hacer en Córdoba y se hace más dificultoso desarrollar en otros lugares, sobre todo como capital federal? Mirá, en realidad esto no lo inventamos nosotros, hace un rato largo que se está haciendo arrancó en realidad Pilaeri en Santa Fe hace 20 años Sí Y después este modelo se replicó, siempre ajustado y siempre mejorado En Córdoba había varios desarrolladores, colegas que lo están haciendo Y nosotros lo que estamos ahora es siguiendo este modelo que ya es como un commodity O sea, ya los proyectos en Córdoba tienen que ser financiados por este esquema a largo plazo Claro Pero nosotros le hemos agregado un proyecto con una escala muy interesante Un diseño muy interesante Y un programa mixto a nivel del urbanismo de las grandes ciudades del mundo Así que estamos muy orgullosos En realidad, vos decías cómo es esto Particularmente yo creo que a partir del 2011 y de la instauración del CEPO Ahí es como que cambió el modelo de negocio inmobiliario Ya dejó de ser rentado, ya venía sufriendo el modelo del fideicomiso Y de los desarrollos al costo Y a partir de ahí, bueno, ahora creo que hay que pensar en otro mercado No en el mercado del inversor, sino en el mercado del consumidor final O como digo yo, del inversumidor Que es este consumidor final con cara de inversor Que aplica sus exigentes de plata, de pesos Que le quedan en algo que va a recibir quizás un poquito más adelante Y esto es lo que se basa en el esquema de financiación Este que dice en cordobés, que estamos usando en LOB Que es una financiación hasta 180 meses en pesos La única particularidad es que se ajusta con el índice de la Cámara de la Construcción O sea que es sin interés y sin ningún otro costo Que una cuota fija en pesos solamente ajustada con el índice de la Construcción Bien, ¿y cómo viene resultando esta financiación a 180 meses? ¿Cómo es el tema del valor de la cuota? ¿Cuánto valen los departamentos? Mirá, la financiación de largo plazo modular en Córdoba Como te decía aquí hace mucho tiempo Hay habitualidad, ya hay muchos desarrolladores que lo están haciendo Con lo cual la gente ya está acostumbrada y lo recibe con naturalidad A pesar de esto nosotros hemos llevado el negocio No solamente a Córdoba sino que lo hemos federalizado Y a partir de la visión federal que tiene Córdoba A partir de su versión académica Que mucha gente de todo el país va a estudiar a la ciudad de Córdoba Hemos empezado a ofrecer el producto cordobés En distintas ciudades del interior en particular Del NOA y de la Patagonia Y te diría que casi el 50% del producto lo estamos colocando En las grandes ciudades fuera de Córdoba Inclusive en Buenos Aires Con lo cual le hemos agregado ese contenido Que también nos ha ayudado bastante Los valores de los departamentos Lo que tiene Córdoba a partir de su característica geográfica Como alguna vez hablamos Córdoba es un ejido urbano Una mancha urbana que es Dos veces la de la ciudad de Buenos Aires Y 3,2 veces la de Rosario Tiene 526 kilómetros cuadrados A partir de ese desarrollo Que te permite acceder a tierra más económica Con incidencias más bajas Los precios de los productos de Córdoba Son muy competitivos en términos de valor por metro cuadrado En relación al resto de la Argentina Entonces capaz que encontrás un departamento De un dormitorio de 53 metros Financiado a 180 cuotas A 180 meses En 750 mil pesos Que eso es muy competitivo En relación a lo que está pasando en Buenos Aires En la Patagonia O lo que está pasando en el NOA Y recién hablabas de Que se federalizó el producto Y que tenés gente del NOA Y de otros lugares ¿Estos son consumidores finales o inversores? No, estos son inversumidores Juan O sea, es gente que está pensando otra vez Te digo, en los hijos Que van a estudiar en Córdoba Quizás en 2, 3 años Y dicen, bueno, a ver ¿Qué tenés para dentro de 5 años? Tal edificio Bueno, y empiezan a pagar su cuota Y se incorporan al desarrollo Pensando en 5 años El hijo en vez de irse a Nueva Córdoba Que es el lugar típico De instalación de toda la juventud Que va a estudiar en Córdoba Bueno, LAB es una alternativa Que estamos planteando para esa movida Y está funcionando Está funcionando muy bien Y lo otro Que vos hablabas recién de la tierra Y también se comenta mucho Justamente, digamos Por todo lo que se lo pondera El modelo cordobés También en algunos No sé si deja dudas Pero piensan Bueno, pero es un proyecto a 180 cuotas O sea, con 180 cuotas Son 10, 12 años ¿El negocio resiste esto? Mira, la nueva lógica Del negocio inmobiliario Desde mi punto de vista Va en el orden de lo que son los flujos O sea, no va más en el negocio cortito De armar el fideicomiso Vender todo Y desvincularse del proyecto La lógica hoy va a generar flujos Con proyectos de gran escala Y la cosa es rentable Nosotros generamos círculos virtuosos Como grandes cooperativas O sea, la tierra es nuestra Pero más allá de eso Generamos alianzas con los proveedores Con lo cual hay asociación Con los proveedores Claro Vinculándose al proyecto Y nosotros lo que hacemos Es una vinculación Una integración vertical De todos los procesos De largo plazo O sea, nosotros somos los constructores Somos los comercializadores O sea, tratamos de vincularnos De punta a punta En procesos muy largos Porque fíjate que la última torre Nosotros la entregamos en 9 años Claro O sea que este tipo de modelos Requiere un compromiso distinto Del desarrollador De lo que era el viejo modelo De los fideicomisos Pensados en inversores Esto realmente es real estate Un poquito más puro Y además está pensado En consumidor final Lo cual Tienes como un círculo virtuoso Yo creo que es una lógica Mejor Más positiva Más positiva Estoy diciendo una redundancia Positiva en relación A lo que era el pasado Y vos que sos un fanático De todo lo que tiene que ver Con el marketing Y te gusta ahondar En otras culturas Si querés O en otras partes del mundo Y demás ¿Qué es lo que se usa hoy Para vender un producto Como Lab? Digamos ¿Hacia dónde va La cabeza de la gente? ¿Cómo le apuntás a la gente Para que vea Que esto es realmente atractivo Que le conviene Meterse en Lab Y no en otros proyectos? Mira Hay dos estrategias Que son fundamentales Que son primero El enfoque Y segundo La segmentación Lo primero es saber Quién va a ser tu cliente O sea Entender Conocerlo Ver cómo piensa Cómo vive Cómo habita Dónde está Y en función de eso Producir el producto O sea Hoy hay que fabricar Lo que se vende No es que se vende Lo que se fabrica Como era la lógica del pasado Claro Si vos conoces a tu cliente O sea Segmentaste tu mercado Y te enfocaste en él Vas a ser un producto Diferente Vas a ser un producto Diferencial Nosotros Esto que te estoy diciendo Se traduce en acciones Muy direccionadas En términos de Estrategias digitales Nosotros armamos mucho Lo que se llaman Las comunidades O sea Trabajamos A partir de Conocemos al cliente Nos metemos Donde está el cliente Nos metemos en su club En su barrio En su comunidad Nos metemos en su pasión Deportiva O sea Lo que hacemos es Tratar de Acompañar al cliente Y el cliente Ya no es un cliente Sino que es Como parte de tu Comunidad Eso es lo que Eso se traduce En una cantidad De acciones tácticas Que bueno Log me estoy dando El gusto De hacer todas Las que se me imaginan Y por suerte Están funcionando Muy bien Yo cuando fue Me acuerdo La defensa Que te acordás Que nos dio el premio El proyecto más creativo Me pasó lo mismo Después con Ciudad Rivera Bueno Te diría que hoy Estoy haciendo Con Log Un máster De nuevas estrategias Y tácticas De marketing Que están por suerte Funcionando muy bien ¿Y eso te lo permite Córdoba? ¿O lo podrías hacer También acá en Buenos Aires? A ver Córdoba tiene una característica Que les decía Que es El tema de la mancha urbana Expandida Que generó Bajas incidencias Y suelos Con mucho potencial Constructivo Dentro de la ciudad Pero además Córdoba tiene un proceso Ahora Que se llama De conurbación Que es Las grandes ciudades satélites De Córdoba Que están muy vinculadas Por la infraestructura vial Que ocurre en los últimos años Hacen que esté creciendo Aún más Córdoba Hacia esas ciudades Estoy hablando de Altagracia De Bueno De otras ciudades Que están Carlos Paz Que están en la periferia De Córdoba Entonces Hay un proceso De Una segunda etapa De desarrollo en Córdoba Que son los procesos Ya suburbanos Y donde También estamos estudiando Una segunda versión De Log Un poquito más suburbana Córdoba lo que tiene es A partir de esta De esta conurbación Que está dándose Ahora con la ciudad Conseguir tierras Con mucho potencial Constructivo Con baja incidencia Que te permite La financiación modular Porque vos Para hacer financiación modular Necesitas escalar el proyecto Y segundo O sea Baja incidencia de la tierra Y además Los costos de construcción Son más bajos Que en Argentina Y en el resto de Argentina Entonces bueno Eso te permite Lograr un producto Muy competitivo ¿No? Bien Buenos Aires El problema de Buenos Aires El recurso limitante En Buenos Aires Es la tierra La tierra está muy cara Y después necesitas Seguridad jurídica Reglas claras Acompañamiento Municipal y provincial O sea hay mucho Para trabajar Que yo recogí en Rosario Y ahora estoy recogiendo En Córdoba ¿No? O sea que hoy Digamos No sería conveniente Para vos desarrollar Acá en Buenos Aires Sí, sería conveniente Habría que conseguir Suelo bien ubicado Con baja incidencia Y otra cosa Que es fundamental Es Y esto yo siempre Se lo pido a los gobernantes Vía AEB ¿Vos sabés Juan? Sí Nosotros necesitamos Mecanismos Para poder ajustar Nuestro Nosotros tenemos Una economía expansiva A nivel de inflación Sabemos En un Torbellino inflacionario Para ser un poquito Educado Entonces Nosotros Hacemos procesos De muy largo plazo Necesitamos Mecanismos Para poder ajustar Nuestros Proyectos A lo que pasa Con la economía Entonces Desde AEB Siempre pedimos Por ejemplo Lo que hicieron Los chilenos El tema de la UEF O sea la unidad de vivienda En nuestro caso Sería mecanismo Para poder Reajustar los contratos Relacionados a la vivienda Que nos permitirían Proyectar a más largo plazo En un contexto Tan volátil Como es el argentino ¿Eso lo ves posible? Y viste Nosotros estábamos peleándolo Hace mucho Ahora tenemos El año que viene Un año eleccionario Empujando Para pedirle A todos los candidatos Que hagan algo Porque esto redunda En mayor acceso A la vivienda De la gente En general Entonces Esa es una gran problemática Del argentino Entonces Necesitamos un mecanismo Por ejemplo Una unidad De vivienda Que pueda Acompañar Los contratos De construcción Para poder Acompañar Esos contratos A lo que es La inflación En principio Obviamente La primera condición Que necesitamos Para poder operar Más tranquilos Es que no haya inflación Pero bueno Yo creo que Por lo menos Demuestran preocupación Vamos a ver Bien ¿Y cómo Milumbras El 2015? Esto que todo Todo el mundo dice Si viene el cambio De ciclo Después de las elecciones Va a venir un shock De confianza Esto va a explotar En el buen sentido Digamos Yo por mi lado Pienso que se le está poniendo Mucha expectativa A ese cambio De ciclo ¿No? Bueno Mirá La economía Es una Dicina de comportamientos Cuando vos Tenés mucha gente Que piensa Que la cosa Va a mejorar Y eso te va a empujar Una mejora Yo lo que noto Eso sí Eso sí Y cuando hay mucha gente Que piensa que la cosa Va a andar peor Se retrae Y la cosa realmente Se retrae a la larga Entonces En esta disciplina De comportamientos Como te digo Donde hay tanta gente Que está pensando Que la cosa va a mejorar Y que ya tocamos fondo Y yo soy optimista Yo creo que Y veo muchos desarrolladores En particular Me está pasando a mí Haciendo lo que se llama Landanking Viendo posiciones Viendo tierras Posicionándose Para que cuando venga La buena Salir a producir Yo soy optimista Para lo que es El final del 2015 Y el 2016 El campo está medio minado Juan Pero soy optimista Sos optimista Y en cuanto a los precios ¿Cómo creen que están? Es la eterna discusión Acá que el usado Todavía no ajustó Lo que tenía que ajustar Que la oferta Y la demanda No se encuentran Que hoy Un departamento Terminado Recién terminado El lado de un usado El usado termina siendo Más caro Que el departamento nuevo ¿Qué pensás? Lo primero que pienso De Argentina En términos Comparativos Con ciudades Como Montevideo Por ejemplo Buenos Aires Comparado con Montevideo O Asunción O Santiago O Lima Lima no tanto Santa Cruz y la Sierra Mirá lo que te digo Está barato O sea Argentina En términos relativos Está barato Sin embargo Creo Que los activos Que los activos usados Van a seguir bajando Algo más de valor ¿Por qué? Porque hoy Producir metros cuadrados Sale más barato Entonces No puede ser más barato Vamos a hablar de marcas Un Audi Cero kilómetros Que el mismo Audi Con cuatro años de uso Bueno Está pasando lo mismo Con los departamentos Hoy un departamento nuevo En una cuadra Vale más Nuevo Recién entregado Sale más barato Que uno que está usado Entonces No tiene lógica Yo creo que va a haber Un ajuste más Todavía en el usado Pero en el largo plazo Los activos inmobiliarios Están bajos En relación Al contexto Con lo cual Siempre es una buena inversión Meterse en real estate Yo creo que es un buen momento Para posicionarse En real estate argentino Y por lo que deduzco Que digamos Inferís que van a aumentar De acá a dos o tres años Sí, por supuesto O sea Corto plazo Baja usado Y suba Nuevo Mediano plazo Suba de todo Como siempre Cuando mejora la cosa Sí, sí, sí Y te repito Esto es Se nutre de las expectativas Cuando las expectativas Son todas parecidas Generan una movida Un ciclo Estamos nosotros Para empezar Un nuevo ciclo Juan Ok Y lo ves Lo ves factible Y lo ves ya en breve Digamos Se parece eterno ¿No? Sí, se hace largo Se hace largo Se hace largo La última Gustavo Que sabemos que estás ahí A mil en Córdoba Sí Proyecto futuro Fuera de Lab Que es justamente Un proyecto a muy largo plazo ¿Tenés en mente Algunas otras cosas? Sí Vos sabés que Lab Es una marca Que se posicionó muy bien O sea Mi idea es Estirar Tengo varias propuestas Para estirar esa marca No solamente en Córdoba Con una segunda propuesta Sino en Rosario Y quizás Buenos Aires Y vos sabés que yo tengo Mi vinculación De siempre Con el grupo IngeConcert A partir del trabajo Que hicimos juntos En Rosario Y siempre estaba ahí Por salir el proyecto Grande Con IngeConcert En la costa atlántica En Villa Gesell ¿No? Entre Carino y Villa Gesell Yo creo Soy optimista Que eso Probablemente el año que viene Tengamos alguna noticia Bien ¿Y ves algo distinto Que se viene en Real Estate Para los próximos años? Vos que tenés la posibilidad También de viajar Y de conocer Otros mercados Digamos ¿Se viene algo distinto En la Argentina? A mí me gusta mucho Esto de la financiación modular De la orientación Al consumidor final Del sinceramiento De los valores De las tierras Yo voy a seguir Empujando En esa dirección Y creo que hay mucha gente Que ya está en eso Grandes amigos Que son bastante activos En la industria Así que Yo creo que el modelo Que se viene Es un modelo Un poquito más Claro Y orientado Al consumidor final Necesitamos reglas de juego Para que haya crédito Vos sabés que el crédito Dinamiza Totalmente Nuestro negocio Y cuando exista También nos va a ayudar Así que bueno Bueno Ojalá Que algunos que escuchan Que sabemos que nos escuchan Te escuchen a vos también Gustavo Bueno Ojalá que surta efecto esto Gustavo Artola Justamente a cargo De lo que es Lab Córdoba Uno de los desarrolladores De Lab Córdoba Junto con Inverco Titular de GoRio Estate Y además Tesorero de la EB Gracias como siempre Juan un placer Y gracias por llamarme Y a tu disposición siempre Dale un abrazo Gracias Abrazo Era Gustavo Artola Entonces a cargo Del desarrollo Lab Córdoba Con mil dieciséis departamentos Y un uso Un uso mixto Que engloba Todo lo que es Oficina Centro comercial Vivienda Y lo que es Este Hotelería Paso por aquí Por Inmovilradio.com Y un uso mixto Y un uso mixto Y un uso mixto